Seguimos con consulta migratoria, hoy nos acompaña la abogada experta en temas de migración, María Trina Burgos. Vamos a comenzar con la primera consulta del día. En enero de este año, mis hijos y yo entramos con visas K-1 y K-2. En el mes de marzo contraje matrimonio y en el mes de mayo se enviaron mis papeles para hacer el ajuste de estatus. El 21 de junio tuve la cita para las huellas. Estoy esperando el permiso de trabajo. Los documentos de mis hijos de 11 y 15 años todavía no se han enviado debido a que aún no puedo trabajar. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para hacer el trámite de ajuste de los niños? ¿Es cierto que debe ser antes de los 18 años? Ok, fíjate que acá con la visa K-1 y K-2 hay unas diferencias bien importantes. Yo te aconsejo que trates de hacer el ajuste lo antes posible, pero el deadline no es 18 sino 21 años. O sea que por ahí estás tranquila, pero de verdad pues por cualquier cosa o cambio de ley la idea es que hagas el ajuste lo antes posible. Cuando puedas obtengas el dinero de las tarifas de inmigración. Revisamos ahora el segundo caso que nos llega vía Twitter en nuestra cuenta oficial arroba américa se entera. ¿Se me vence el TPS en marzo del año que viene? ¿Lo podré renovar? En la cuestión del TPS, como no me dices el país al cual perteneces normalmente, Salvador, Honduras, que tienen su... Normalmente se ha venido renovando sin ningún problema el TPS automáticamente, pero se necesita pues una decisión del gobierno. Por ejemplo, como Haití, que solamente le dieron una extensión de seis meses hasta enero. Entonces no sé de qué país eres, pero obviamente si tienes el TPS todavía no sé si lo vas a poder renovar en el sentido de que no sabemos lo que ha dicho el gobierno. Pero no debería haber ningún problema. Tiempo para una última pregunta. Soy ciudadano americano y quiero pedir a mis padres, ¿cuánto tiempo se demora y cuál es el proceso? Ok, las peticiones de hijo ciudadano a padres se denominan peticiones inmediatas. Es decir, no tienen tiempo de espera. O sea, no pertenecen a un boletín mensual como otras categorías. Entonces, ¿cuánto se demora? Normalmente entre nueve meses a un año ya ellos deberían ser residentes. Pero tú puedes hacerlo de dos maneras. O mejor dicho, ellos pueden hacerlo de dos maneras. Si entran a los Estados Unidos con visa de turista, ellos pueden hacer el ajuste dentro de los Estados Unidos, pero después no me pueden salir mientras esté pendiente ese ajuste. Es decir, hasta que no les llegue su residencia, no salen del país. Pero el proceso que le gusta a inmigración es el proceso consular. Entonces, allí sí, están en el país de origen y ellos esperan su residencia en la Embajada Americana. Dependerá de lo que a ellos les conviene estar aquí o quedarse aquí más tiempo del necesario. Gracias a María Trina Burgos y a ustedes por participar en nuestra sección de consulta migrante.